¿Qué hay de Leopoldo, de Guaidó y de sus convos? Bueno, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional Legítima y presidente interino de Venezuela, según el artículo 233 de la Constitución, hasta que haya un proceso electoral presidencial justo, libre y verificable y que además sea reconocido tanto por nosotros como por la comunidad internacional, está en funciones, está en Caracas, está en Venezuela, está trabajando, está haciendo muchas actividades, da ruedas de prensa constantemente, hace reuniones permanentemente y bueno, sigue trabajando todo el tiempo. Y respecto a Leopoldo, lo último que vi de él fue ayer, donde dio una declaración después de visitar a una eurodiputada y después expresó un comunicado diciendo que según todo lo que él había podido conversar allá en Europa, no estaban dadas las condiciones para que la Unión Europea mandara una misión de observación para el proceso del 21 de noviembre. Los mismos europeos han dicho en muchas oportunidades que ellos deben ser invitados por lo menos con seis meses de antelación y que además sus misiones deben estar debidamente preparadas para ejercer sus funciones debidamente. Esto fue una invitación tardía y además, según lo que le entendía Leopoldo, pues una revisión meticulosa de las condiciones bajo las cuales los están invitando a participar como observadores no son las idóneas para que puedan desplegar una labor de observación efectiva. Entonces, esa es mi respuesta de qué hay de Leopoldo y qué hay de Leopoldo. Ambos trabajando, cada uno desde los espacios y los sitios en los cuales se encuentran. Uno aquí en Venezuela y el otro en Europa. Muy bien, como dice Bolinero otra vez, momentos intensos estamos viviendo. Así es, muy intenso. Y yo, entre otras cosas, entiendo perfectamente y reconozco que hay una gran interrogante en el ambiente. Mucha gente que ha decidido simplemente vivir su vida y preocuparse por sí mismo y su entorno y desconectarse un poco de la política. Hay sentimientos contradictorios en otros y algunos pues simplemente decidieron simplemente dejar esto de aquí e irse del país. Dice Camero, bueno, aquí hay varios mensajes seguidos de Camero, sin embargo vamos a tratar de ver si hacemos una sola lectura o si no tiene una sola significación. Dice Camero, tú fuiste adeco, ¿qué pasó? ¿Por qué te fuiste? Por cierto, puso te fuistes, Camero, sin ese, te fuiste, no es te fuistes, de sus filas. Siempre se dijo que adeco es adeco hasta el final. ¿Cómo que eres muy inestable, pana? Bueno, no somos pana, Camero, me disculpas, pero bueno, entiendo que es tu manera de expresarte. Hay que ser firme en nuestras convicciones, porque el cambio de voluntad popular no te hizo bien. Cipriano, ¿qué piensas de la merienda de locos que hay en política? Bueno, mira, primero que nada, Camero, vamos a aclarar las cosas, ¿no? Este, efectivamente, yo milité en Acción Democrática estando muy joven, me inscribí apenas cumplí 18 años, eso fue en 1986, milité políticamente en ese partido, fui dirigente estudiantil como dirigente de AD y fui también dirigente del municipio de Baruta en esa misma condición. Sin embargo, es muy obvio que la AD en la que yo me inscribí no es la misma AD y que ha sufrido un proceso de transformación que a mi manera de ver no fue conveniente. De hecho, siendo yo muy joven, apenas cuatro, cinco años después que me inscribí en AD, tomó la Secretaría General el señor Luis Alfaro Ucero y ya que dices que por qué me fui, bueno, me fui porque me parece que Luis Alfaro Ucero y la gente que lo acompañaba estaba básicamente destruyendo Acción Democrática que no me representaban en mis ideales juveniles y como venezolano y que las razones por las que yo me inscribí en AD no las estaba viendo conectadas con la realidad del partido en el que yo estaba militando. Era básicamente un partido secuestrado por una pequeña cúpula, un partido bastante arbitrario, donde no había nada de democracia interna, un partido además que se negó a sí mismo a darse una renovación, a permitir que los cuadros lógicos que debían suceder al liderazgo tradicional tomaran sus posiciones, y un partido que además se fue envolviendo cada vez más en escándalos, etcétera, y que no daba ninguna muestra de autocrítica y corrección. Entonces, bueno, yo tomé la decisión en 1997 de irme del partido con una enorme cantidad de personas de mi generación que, bueno, migramos hacia el mundo independiente, la mayoría, primero, otros encontraron otras organizaciones, y bueno, desde el año 99, 2000, 2001, que empezaron a surgir todas estas nuevas organizaciones políticas, pues algunos de ellos se hicieron una opción atractiva para muchos de nosotros, de mi generación en particular, y bueno, algunos terminaron en Primero Justicia, otros terminaron en Voluntad Popular, como yo, y otros, pues a lo mejor regresaron a Acción Democrática, o escogieron otro derroteo. En dado caso, te dejo muy claro que no es inestabilidad cambiar de partido por razones válidas. Es una apreciación muy personal tuya, Camero, que por cierto, no somos panas, ¿ok? Es una apreciación muy tuya, porque es válido cambiar de partido cuando el partido tuerce el rumbo y ya no responde a los ideales que te unieron a ti originalmente a ese partido. Y yo creo que está más que claro quién fue el que se apartó de sus convicciones, ya que hablas de ellas. Yo sigo siendo un gran admirador de la ADE histórica, sigo siendo un gran promotor del conocimiento de las glorias del pasado de ADE, sigo siendo de los que piensa que ADE tuvo unos líderes fundadores excepcionales, una generación de oro, líderes como Betancourt, como Rufinega, como Carnevali, como tantos otros, y que fue sin duda alguna el partido clave para la fundación de la democracia en Venezuela y para la estabilización de la misma, para que tuviera un régimen democrático y saliéramos ya de la seguidilla de dictaduras militares que habían dominado durante todo el siglo XIX y la primera parte del siglo XX. Ahora, tú me dirás si el que volteó sus convicciones fui yo o fue el partido original en el que yo me inscribí. Entonces, creo que eso queda muy claro y creo que la gente que nos está oyendo sabe muy bien a qué me refiero. Muy bien, de hecho Nancy está escribiendo aquí, leo el comentario de Nancy en voz alta, porque es una oyente como los demás, no tengo por qué guardármelo. Dice, Cipriano es una gran adquisición para Voluntad Popular, muy preparado y listo para esa mejor Venezuela. Gracias Nancy, te agradezco tu comentario. Y bueno, creo que lo pongo ahorita, lo leo ahorita, justamente para que contraste un poco con el de Camero, porque son dos opiniones, las dos respetables, pero la tuya vale tanto como la de él y también debo leerla. Muy bien, con respecto a lo de la merienda de locos que hay en la política, mira, yo creo que eso no es nuevo, no? En dado caso, creo que merienda de locos en todos lados y así como hay locos, hay gente también muy cuerda. Hay gente que está haciendo aquí un gran esfuerzo por tratar de buscarle una salida a este asunto. En este momento hay dos tableros muy claros en el que se está jugando la política venezolana. Uno está en una mesa de negociación donde están sentados dos partes que tienen una clara confrontación, donde hay un mediador de gran nivel como lo es el Reino de Noruega y donde se está llevando adelante una intensa, un intenso intercambio a ver si se llega a un acuerdo de salvación nacional que significa para el sector democrático del país la posibilidad de unas elecciones libres, justas y verificables a nivel nacional, que es lo que realmente tendría impacto en la política venezolana. Y en la contraparte aspira que se le levanten unas sanciones y la comunidad internacional ha dejado muy claro hasta el sol de hoy que no irá quitando sanciones hasta que el régimen no empiece a dar pasos claros en función del objetivo superior, que es la restitución de la democracia en Venezuela y que en dado caso el levantamiento será gradual para ir verificando que esos pasos se van dando. Entonces, bueno, eso es lo que está planteado. Eso son los dos escenarios reales, no son teóricos, no son fantasiosos, no son ilusorios, son los dos escenarios reales. Ah, yo tengo mis reservas y las he manifestado con respecto al escenario electoral. Me he cansado de decir aquí en esta tribuna cuáles son esas observaciones que tengo, pero insisto, pero respeto la decisión que se tomó de participar a pesar de que yo no lo hubiera hecho si hubiera sido mi decisión, pero insisto, me consta que fue una decisión democrática y que vino de abajo hacia arriba porque fueron las bases y las regiones las que se impusieron en este caso. Dice Anabela. Buenas tardes, Cipriano. Para mí es muy lamentable ver, vivir y saber que mi país y mis hermanos venezolanos merecemos vivir mejor y coherente. Anabela, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Esto es una desgracia, es una tragedia. Hemos luchado desde nuestros espacios, desde nuestras pincheras, desde nuestras tribunas, desde la calle por sacar a Venezuela de esto. Hemos intentado muchas cosas. Lamentablemente no se ha logrado el objetivo superior. Hemos estado más veces, algunas veces cerca de lograrlo, por lo menos así ha aparecido. Ahorita obviamente no es un buen momento, más lo último que yo pierdo siempre es la esperanza porque en mi naturaleza está la lucha y la voy a seguir desarrollando. Te invito a que hagas lo mismo y que no te dejes nunca dejar enseñar la desesperanza. Dice Kiko. A la Asamblea General de la ONU deben respetarse a los líderes. Siempre vi que a Fidel lo aceptaban y a otros dictadores. Bueno, Kiko, ese comentario que tú acabas de hacer lo hice hace unos minutos cuando dije que en ese tipo de foros internacionales priva unas convenciones, unos tratados internacionales importantes donde se respeta la inmunidad de los jefes de Estado, sean quienes sean. Sin embargo, por supuesto, con algunas restricciones en el caso de Maduro, porque por supuesto dentro de la sede de la ONU tiene esa inmunidad. Nadie lo va a detener tampoco del avión a la sede, pero si sale a pasear por una calle en Nueva York, bueno, algún grupo de estos casos de recompensa podía ponerle la mano y nadie iba a decir que no. Y una vez que le hubieran entregado a la justicia, ya ahí no vale que no, que el tipo es presidente, que tal, según ellos, ¿no? Porque ya estaba entregado y la justicia lo está requiriendo y Estados Unidos emitió un comunicado estando Maduro en México diciendo ¡Ey! Les recuerdo que la recompensa está vigente. Así que a mi manera, a ver, eso fue lo que lo frenó. Dice Kiko, no vemos nada, nadita de nada. Lamento diferir de ti, Kiko. Yo sí veo muchos avances, sobre todo los veo en todos estos planos en los que les estoy hablando. Y bueno, me reservo mi opinión sobre lo que va a pasar el 21 de noviembre. Algunos creen que va a ser un avance. Yo tengo mis dudas sobre eso. Pero veo claro que lo del Pollo Carvajal es un avance. Veo claro que lo de Alex Saab es un avance. Veo clarísimo que lo que está pasando en la Corte Penal Internacional es un avance. Y claro que también veo que hay una enorme pelea entre ellos mismos. Basta ver el intercambio entre el Pollo Carvajal y Osado Cabello para darse cuenta que allí tampoco las aguas es que están quietas. Bueno, voy a leer a Livia y a Esther para terminar. Camero, ya tú has intervenido bastantes veces, así que vamos a darle chance a los demás. Y bueno, Livia dice, buenas tardes, Cipriano. Muy elocuente y verídica su posición ante la situación sociopolítica actual y demás. Livia, muy agradecido. Aquí estamos siempre dando nuestro punto de vista. Por cierto, no es nada más de mera crítica. Bastantes soluciones y bastantes ponderaciones hacemos desde esta tribuna y las compartimos con ustedes, además. Y dice Esther, tengo curiosidad que va a seguir después de todas estas cumbres. ¿Se resolverá la situación de Venezuela, sí o no? Bueno, Esther, esa es la expectativa que tenemos todos. Ahora, no te dejes llevar nada más por las cumbres. A veces las cumbres solamente sirven para mostrar allí una tribuna y que los presidentes digan las cosas más generales que pueden decir. Pero bueno, así como vimos algunas cosas malas, también vimos posiciones en la ONU como las de Duque, en la CELAC como las de los presidentes de Paraguay y Uruguay. Y yo lo que te invito es a no perder la esperanza porque evidentemente que tú a lo mejor piensas esas cumbres no sirven para nada. Pero más allá de las cumbres, yo te invito a que veas lo que está pasando en el mundo real. Y en el mundo real están pasando cosas. Insisto, ahí está el señor Saab, agotado todos los recursos hasta el de interpretación. Disculpen que ya lo llaman aclaratoria. Ya a mi manera de ver, no tiene más para dónde ir. Ahí está el señor Carvajal, intercambiándose amenazas con Diosdado Cabello y amenazando incluso al gobierno español de implosionarlo y de dar información. Ahí está el fiscal Khan agotando la fase previa para un juicio penal internacional contra Maduro. Para mí es cuestión de semanas de que se inicie formalmente la investigación a nivel de la Corte Penal Internacional. Y ahí está iniciándose la nueva ronda de negociación en México, la tercera, después que el régimen había dicho la semana pasada que iba a sentar allí a Ale Saab. El señor que resulta ser que sigue preso en Cabo Verde. Y después que habían dicho que si no lo soltaban no iban para esta ronda, ahí están sentaditos en México todos. Así que no se dejen llevar tampoco por tanto ruido, por tanta propaganda oficial. Celebren también los triunfos que se tengan aunque sean pequeños y vean siempre cuando un vaso esté por la mitad, así como se puede ver medio vacío. Como siempre lo va a ver un pesimista, también véanlo medio lleno si quieren verlo con una óptica un poco más optimista.